María Joaquina di buenos días mundo Mírenla, ya se levantó, comió como una marrana, o sea, pero literal, así como una marrana Y ya le eché sus cremitas, ay, está en mi mano, quiere decir no Ay, ya hiciste tus necesidades fisiológicas Qué bonita y juiciosa eres ¿Otra vez quieres que te cargue? Está bien, yo te cargo Amigos, quiero recordarles que estoy pronominada a los Kids Awards Colombia Que les agradecería mucho que siguiéramos votando Lo podemos hacer por medio de Twitter con el hashtag Luisa Fernanda W, hashtag KCA Colombia Recuerden que... Ay, este me acabo de llegar de pasear, ¿quién? Mírenle cómo es de María Joaquina No, Berlín, Berlín es loco María Joaquina comiendo su bananito Literal, comen como un marrano La amo Mírenla, se volvió una nada Berlín, ¿por qué estás tan creído con tu hermana? Mira qué bonita... No Esta es la historia de María Joaquina Doble U Hija de una madre soltera Que lucha día a día Por su sustento María Joaquina tiene un hermano mayor Berlín Divano A quien también lo abandonó Su padre A pesar de ser hija de una madre soltera María Joaquina nació envuelta en la fama Tiene cuentas en Instagram Seguidores y personas que se quieren tomar fotos con ella Sus pasatiempos Comer, dormir, cagar y jugar con su hermano Esta historia de María Joaquina Doble U Y su familia Continuará Oink, 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 oink A donde yo vaya, Berlín Está ahí Cierto Cierto, mi amor Eres tan protector Y María Joaquina todo el día hace Oink, 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 oink Demasiado hermosita Me siento como una mujer embarazada Cuando viene todo el mundo a conocer su hijo Dios mío O sea, literal Luisa La que está estrenando Baby Por aquí me pidieron que les mostraran mi vestido Y hoy literal como que me vestí Muy parecida a Peppa Pig Voy a hacer el Rose Yourself Challenge Con todos los comentarios negativos que me hacen Caray Yo voy a hacer una super canción Para que vean ustedes cuál es el flow Que lo vean Quiero que vean cómo están durmiendo este par O sea, háganme el bendito favor No me estén jodiendo la vida O sea, son muy lindos Y no quiero llorar Por aquí a María Joaquina Toca aplicarle protector solar Y es un protector solar como color piel Para que no se le queme la columna Ni las orejitas Y Berlín ya no le pelea Y ya son unos hermanitos muy juiciosos María Joaquina quiere estar todo el día cargada Solamente me busca para que la cargue Y la caliente Porque le da mucho frío Acabo de subir un nuevo video a mi Instagram Así que ya sabes qué tienes que hacer Corre a ver Hoy me voy Te da igual si yo no estoy Y no quiero llorar más Aquí está tu libertad Let's be